Hola amigos. Hoy, quiero dejarles unas preguntas para reflexionar, porque son necesarias. No es una crítica. Tienes derecho y libertad de creer lo que quieras, y de ser plenamente respetado. Lo que vamos a hacer, entiéndase bien, es para ayudar a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, porque de ello depende todo lo demás. Cuando piensas en Dios, cuando haces tu oración, cuando has hecho algo bueno, o cuando crees que has hecho algo que no está bien. ¿Recuerdas a Dios? Si lo haces, o no lo haces, igual la siguiente pregunta es válida también. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Eres de los que piensan que estás aquí para servir a Dios como su esclavo, o siervo? ¿O piensas que es tu padre amado? Si Dios es tu padre. ¿Qué tipo de padre crees que tienes? ¿Eres de los que creen, así como en los salmos del rey David, que Dios se presta a hacer daño a otros? En ellos leemos versículos en los que David rogaba, por ver la ira de Dios contra los que eran sus enemigos. Es decir, ¿crees que Dios realmente es? ¿Padre al peor estilo de los seres humanos? Un padre violento, vengativo, que respalda el dolor, el castigo, que desea que te vaya mal para que aprendas. ¿O crees que tienes un padre lleno de amor, que te desea lo mejor, que se regocija cuando te va bien y sufre el verte sufrir, queriendo que tan solo pidas su ayuda para venir a tu rescate? Hoy, no te vamos a decir absolutamente nada más, pero vamos a insistir en recordar palabras de Jesús, obviamente, muy posterior al rey David de los salmos, por no decir lo que ya sabemos, quién era Jesús. Este pasaje provenientes de las escrituras ya lo hemos hablado antes. Pero vamos a recordarlo porque contiene la única forma de orar que Jesús enseñó, así como el pasaje posterior que brinda algunas luces para la reflexión que intentamos tome fuerza con este vídeo. Según la nueva versión internacional de la Biblia, Lucas 11 versículos 2 al 4, leemos. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Y continuamos con el pasaje desde el versículo 11 al 13, que dice. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hoy, reflexiona sobre este punto, una vez que Jesús caminó sobre la tierra, el Viejo Testamento pierde fuerza en todo aquello que contradiga las enseñanzas de Jesús. Si no lo ves así, cada vez que leas el Viejo Testamento, pregúntate lo siguiente. ¿Es esto que estoy leyendo similar a lo dicho por Jesús? Describe esto al Padre, de la misma manera que Jesús lo hacía. ¿Es que Jesús vino a mostrarnos el amor infinito del Padre y su infinita misericordia? ¿O a enseñarnos a sentirnos culpables, a castigar a otros, a maltratarles con nuestras palabras y nuestras acciones sencillamente porque no se comportan como nos han enseñado a nosotros? Y una más, está esto alineado con los mandamientos más importantes de todos, según lo dicho, también por Jesús. 1. Ama a Dios sobre todas las cosas. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo que crees que está en las tablas de Moisés es importante, tienes razón, pero Jesús dio prioridad a estos dos mandamientos, vale más dejar de tratar al prójimo por perjurio, por adulterio, o amarle, perdonarle, ayudarle y permitirle enmendar su camino. Más aún, cuando salgas esta semana a la calle nuevamente, y encuentras a cualquier otro en tu camino, pregúntate si es preferible seguir lo que decía Moisés, o lo que hacía Jesús como ejemplo vivo, es decir, tenerles compasión, amor, y ayudarles. Si esperamos misericordia, debemos ser misericordiosos. Y para finalizar, si estás sumergida o sumergido en el sufrimiento, vale más el error que has cometido, o el daño que te han hecho, que el arrepentimiento sincero, el perdón a otros y a ti mismo, y despertar al regalo, la oportunidad que Dios te ha dado, continuando aquí, entre nosotros, con un nuevo despertar a la vida, sintiendo que con el amor de Jesús, ya has sido perdonado, y que es porque mereces una nueva oportunidad que aún despiertas por la mañana, para salir de ese castigo que solo tú te estás haciendo con tanto arrepentimiento, pena y, oh, dolor. No necesito decirte lo que sabe tu alma, busca a Jesús desde tu corazón. Entonces, esta semana, presta atención a las preguntas anteriores, y solo revisa cuanto más hay ahí en el Antiguo Testamento, o en lo que te han enseñado hasta ahora, que contradice lo dicho por Jesús y decide con convicción en cada momento, en cada palabra, y en cada acción. Recibe nuestro amor, nuestros mejores deseos, y nuestro abrazo sincero. Y no nos despidiremos sin darte gracias por acompañarnos en este video y por suscribirte, porque tu apoyo realmente significa mucho para nosotros y nos ayuda a continuar. Muchísimas gracias. Y. Dios te ama, te bendice, te ampara, y te favorece, pero solo tienes que acercarte a él, ahora, y nunca pierdas la fe. Amén.